¡Muy buenas compañeros de juego! Bienvenidos a una edición de Fase de Mantenimiento. Estamos aquí casi casi que para acostarnos, preparados para grabar Ludoco Torras y yo, esta de aquí, con más cara de sueño que 7. Venga, vamos a grabar el Looper Hub Demo. Esto es una margenada que me ha mandado un model, sin nombre de autor y sin nada, de hecho no aparece por aquí por ningún lado, de Bluel Hold Demo. Y lo han construido YouTube y hasta... Ah, lo han construido YouTube. Vale. Básicamente, ¿qué es? Es un spinner de toda la vida de Dios, solo que con pamplinas con una caniquita adentro y chorreitas varias. Aquí te viene cómo se juega, así, tapando la cara de Dani. Y no tiene muchos secretos. Gira a un lado, gira para otro. Si lo pones en vertical es fácil, si lo pones de lado es más difícil. Así que vamos a pegarle aquí un tentecillo en este microvídeo. Es la versión demo, no sé si cambiará algo de versión definitiva. Termina abriendo esto. Se ha desmontado. Lo siento, Manu. Ay, una bola se ha quedado aquí. Se ha quedado una bola. ¿Se ha desmontado? Pues nada, en el momento clave me he quedado sin batería, ¿vale? Así que nada, os enseñamos lo que Dani no ha destruido, que son el spinner que está aquí, que lo tenemos con los colorines, los colorinchis blanco y azul, y tenemos dos caniquillas, que son estas de aquí. ¿En qué consiste eso? Ah, y tenemos una base, para ponerlo así, para que quede todo chachi pistachis. ¿En qué consiste básicamente? Cogemos una de las caniquipiris, la metemos dentro, y giramos. Y esto está, amigos. Y lo volaba, volaba. Pues nada, esto es el... el looper. Comentario aquí abajo, en la cajita de comentario, crítica construtiva, crítica construtiva, lo que te dé la real gana, como siempre. Eh... ¿Qué os digo? Que ya está. Dani, despídete, anda. Ay, Dios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el tablero. Chao, familia. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.